¡Lleva vida en el bacán! Es decir, que la segunda vez que nos subimos al escenario ya vinieron a ficharnos para este día. Así que, pues, esperamos no desfrutarles. Vamos a intentar hacer un recorrido por toda la música tradicional de nuestra isla. Por supuesto, vamos a tocar también algún palito de la orilla de frente, como es en Sudamérica. Hemos empezado con una abertura en la que hemos querido tocar todos los temas más tradicionales del folclore palmero. Después nos hemos ido a Zapolka, en la que recorremos casi todos los municipios de nuestra isla y les contamos quiénes somos. Y nos hemos ido a un copatrono de este municipio que es San Juan, pues, en San Juanita. Vamos a seguir con una de las canciones banderas de esta agrupación. El de quien le da nombre a esta agrupación, que es el gran Felipe Vargas. Era su, pues, como decía, su canción bandera, en la voz de Felipe, isla mía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!